Los pronósticos climatológicos señalan que en lo que resta de enero y el mes de febrero, predominará el tiempo seco. La ocurrencia de las lluvias serían esporádicas en el territorio antioqueño y en Medellín. Ya que lleguemos hacia febrero y marzo, los primeros días de marzo vamos a tener una condición relativamente más normal en cuanto a que si se presentan precipitaciones, estas pueden ser de menor intensidad. Ahora, estos fenómenos como dependen básicamente de la inyección térmica en el transcurso del día a día, no son sencillos ni fáciles de estimar. Actualmente sigue predominando el fenómeno de la niña en el territorio nacional. Eso debido a las condiciones frías que se registran sobre el Océano Pacífico Central y solo hasta mediados de marzo se estaría regulando la temperatura. A finales de año se hablaría de condiciones cálidas con una posible incidencia del fenómeno del niño. Las proyecciones todavía son muy inciertas en cuanto a qué puede suceder hacia final de año. Los modelos numéricos no pueden determinar con alguna precisión el comportamiento de este fenómeno para final de año. Si bien ahorita están entre, que puede ser una condición ligeramente cálida asociada con un fenómeno del niño, pero depende nuevamente de la inyección de calor en el transcurso del primer semestre. Destaca el idea en que la ubicación de Colombia y la afectación dinámica que tienen los vientos alicios no permite determinar cómo será el comportamiento del tiempo climatológico a largo plazo. Los pronósticos se adelantan con el día a día.